Cuenta la historia que nadie lo ha podido destronar, que siempre fue el más fuerte de su equipo, es denominado hasta hoy, el rey de los picos. Y esta vez, alguien quiere demostrarle que puede ocupar su lugar. Esta será una guerra, pero guerra de besos. Él es el rey, y él, el retador. ¿Quién ganará este reto? El rey de los picos ha sido retado, ¿pero por quién? Bueno hermano, déjame decirte que yo, viniendo con mi chorcito ochenterazo, voy a venir acá para quitarte el título del mejor piquero del año. Así que déjame decirte que este verano, es mi verano. Vamos a ver si me superas amigos, porque esto es guerra. ¡Pam! ¡Ah bueno! ¡Ah bueno! ¡Esa! ¡Tú también! ¡Esa! ¡Tenemos lo que quieras! ¡Tenemos lo que quieras! ¡Eso sí! ¡Ya! ¡Uno! ¡Aca es donde me gano! ¡Vamos Perú! ¿Me puedes ayudar con un piquito? ¡Otra más! Si usted me deja, excelente, y si no, respetuosamente, me iré. ¿Cuánto no va? ¡Elegante! ¡Tú! ¡China Mayra! Es un pequeño piquito de más, así que yo creo que no me voy a estar en mis causas. Un beso chiquito. ¡Oh! ¡Eso! ¡Tú también! ¡Eseñógenle usted! ¡Ya! ¡Vamos chico! ¡Ya! Así que nadie nos vea. ¡Eso! Quiero ir con labios, labios sin celda acá. Muy bien. Amiguita, ¿dónde está tu novio? Le pedimos permiso Mico, mico, mico ¡Vamos! Mira que estamos en eso ¡Vamos! Es un besito pequeño Maestro, ¿me puede ayudar? ¿Me lo doy yo? ¡No me matas! ¡Vamos! Todo lo que puedas, todo lo que puedas Elegante Tú no te vas a escapar No te vas a escapar ¡Vamos! ¡Vamos, mico! ¡Vamos! Ahora sí, creo que he terminado mi reto Bueno, acabamos de terminar este reto Y creo que me han tenido un rival Que no ha dado la talla, sinceramente Por favor, ya que he marcado mi territorio En la mitad de la playa Así que vamos a ver en el estudio Cómo he tenido una pateadura de tracero Y bueno, vamos a ver en el estudio Porque esto es ¡Querra! Y el reto Sigue siendo ganado Por Jacobo Eskenaz Y continúa con el reinado Al rey león Nadie lo destroza Pero atención 108 besos Contra 96 Que hizo Chino Pesaresi No es poca cosa Gino 96 Pero el rey Sigue siendo Jacobo Eskenaz Nuestro rey león El rey león No le quieras robar besos También a la Karina Te digo nomás Ajá Te digo nomás A la lado A la lado Perfecto Lanza el lado Mi querido rey Pide los chiquitos Acá piden besito Besito, besito Lanza el lado viejo Por favor Y no si te demoraba Lanza 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 maldito Vamos a por ese 20 Clavado No 10 puntos Nada más 20 puntos Oye 20 puntos Y ahora quiero hablarle